Gracias por ver el video. Y que el arma del Gran Combo. Sí, el arma, el arma. Señores, averigué lo siguiente. Oiga esto, don Rafa. ¿Qué averiguó? Oiga esto, don Rafa y ti. Oiga esto. ¿Qué fue? Señoras y señores, aparente y alegadamente, Charlie Aponte está o negociando o coqueteando con el grupo Nietzsche. ¿El grupo Nietzsche? ¿Cómo hay? ¿Qué ochinche? El grupo Nietzsche son de allá de Colombia. Sí, sí. Entonces, don Rafa, mire el grupo Nietzsche. Señores, don Rafa, pregúntele a Charlie Aponte si se ha reunido o cuántas veces se ha reunido con Jairo Varela. Jairo Varela, el dueño del grupo Nietzsche. Qué barbaridad. Ok, así que nada más, nada más con eso, nada más con eso, señores. ¿Cuántas veces ha hablado con los Nietzsche? Exactamente. Claro, es lo que tiene que ser. Exactamente. Señores, el grupo Nietzsche en Colombia, eso es, digo, por toda Sudamérica, eso es, olvídese. Y tienen así la fama que tiene el gran combo y también billetes a todo lo que da. Y parece, Héctor, que cuando Jairo Varela habló con Charlie Aponte, pues parece que le temblaron las piernas. Le temblaron las piernas. Sí, sí, sí.